Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Historia de Lázaro. Su fiesta se celebra el 17 de diciembre. Entrevista con Lázaro. A los 44 años Lázaro es feliz de la vida. También pudo, además de nacer de nuevo, ahora él es el centro de atención en la pequeña Betania. Desde su resurrección se le ha pedido dar numerosas entrevistas y testimonios contando su increíble experiencia. Debido a su satisfacción en hacer conocido el milagro del cual fue Blanco, Lázaro recibió en sus modestos jardines a nuestro reportero para una entrevista. Diario de Jerusalén. ¿Qué se siente al volver a vivir, es fantástico? ¿Usted pasa a valorar la vida, a prestar atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos? Diario de Jerusalén. ¿Es verdad que nadie quería acercarse a usted después de su salida de la tumba? Sí. Todos corrían. O por el espanto o por el insoportable olor que emanaba de mi cuerpo, risas. Diario de Jerusalén. Yo tengo una duda. Si nadie se acercaba a usted, ¿quién soltó sus ataduras? Fue mi buen amigo Ananías. Él es curtidor de cueros, y siendo así no le importan mucho los olores, o al menos los soporta mejor que nosotros. Diario de Jerusalén. ¿Cómo es ser amigo de Jesús? Mira no hay palabras para clasificar nuestra amistad. Me siento enormemente beneficiado de ser blanco de esa amistad y tener fe, más aún. Jesús mismo declaró momentos antes de mi resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Diario de Jerusalén. ¿No te sientes amenazado, habiendo tomado los fariseos de liberación para matarlo? De ninguna manera. Mi vida está oculta con Cristo en Dios. Sin embargo, he cambiado radicalmente mi propósito de vida. Diario de Jerusalén. ¿Qué cambios serían estos? Bueno, soy más consciente de mi religiosidad, he entregado mi vida enteramente en las manos de Dios, haciendo su voluntad. Hoy, tanto yo como Marta, reverenciamos la santidad y belleza de la adoración. Aprendimos esta lección de María. Diario de Jerusalén, ¿has visto a Jesús? No. He sido informado de que él estaba en Efraín, pero no creo que vaya a quedarse allí por mucho tiempo. Él sabe de la obra que le espera en Jerusalén. ¿Quién fue Lázaro en la Biblia? Lázaro fue hermano de Marta y María, conocido en la narrativa bíblica por haber sido resucitado por Jesús. El nombre Lázaro es una forma abreviada del nombre hebreo Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayudó. La historia de Lázaro está registrada en el Evangelio de Juan. En este estudio bíblico conoceremos un poco más sobre quién fue Lázaro en la Biblia. Antes de hablar de la historia de Lázaro de Betania, obviamente no podemos dejar de mencionar al otro Lázaro citado en el Nuevo Testamento. Se trata del Lázaro personaje de la historia sobre el hombre rico contada por Jesús. La historia de Lázaro. Lázaro vivía en Betania de Judea, y era el hermano de Marta y María. Su historia está registrada en la Biblia en el Evangelio de Juan. También en el mismo libro, Lázaro aparece en una cena dedicada a Jesús. Nada se sabe sobre la biografía de Lázaro o sus características personales más allá de la información sobre sus hermanas y el lugar donde vivía. La narrativa bíblica se centra en el episodio que marca el milagro de su resurrección. Algunos detalles del texto bíblico nos muestran que Lázaro y su familia poseía cierta cercanía con Jesús. La Biblia dice que Jesús amaba a esa familia. Además, al hablar con sus discípulos, Jesús se refirió a Lázaro como nuestro amigo. Jesús resucita a Lázaro. El capítulo 11 del Evangelio de Juan describe un milagro extraordinario realizado por Jesús. Los evangelios de Marcos y Lucas también relatan otras dos resurrecciones realizadas por el Señor. Son ellas, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Nain. Sin embargo, el milagro sobre Lázaro difiere en cierto modo de los otros. Eso es porque Lázaro fue el único de ellos que ya estaba enterrado hace cuatro días cuando resucitó. Aunque Jesús fue advertido sobre la enfermedad de Lázaro, el texto de Juan enfatiza el propósito de Jesús en esa situación, a saber, resucitar a un muerto en vez de curar a un enfermo. Los estudiosos generalmente concuerdan en que el milagro realizado en favor de Lázaro fue el más emblemático, durante su ministerio antes de su crucifixión, muerte y resurrección. Pero ciertamente tal milagro fue profundamente revelador acerca de la persona y de la obra de Cristo. Este milagro señaló a Jesús como el verdadero hijo de Dios, la resurrección y la vida. Entre los que presenciaron la resurrección de Lázaro, nadie dudó de lo ocurrido, entonces hubo aquellos que creyeron en Jesús, y hubo también aquellos que rechazaron la gloria de Dios revelada a través de él. Estas personas fueron a denunciarlo a los principales sacerdotes y fariseos. Después de la denuncia, la secuencia del texto nos muestra que el milagro de la resurrección de Lázaro despertó aún más la voluntad de los fariseos en condenar a Jesús. Además, también planearon matar la prueba del milagro, el mismo Lázaro. ¿Realmente Lázaro fue resucitado? Para quien tiene la Biblia como la inerrante e infalible palabra de Dios, la base presente en el texto del Evangelio de Juan es suficiente para atestiguar que Lázaro realmente fue resucitado. Sin embargo, algunos críticos intentan cuestionar la autenticidad del relato sobre Lázaro. Ellos cuestionan, principalmente, el hecho de que los Evangelios sinópticos no registran tal milagro. Pero es bien sabido que el Evangelio de Juan difiere en su estilo de los Evangelios sinópticos. Además, hay relatos sobre el ministerio de Jesús, incluyendo los milagros, que son priorizados más en un determinado Evangelio que en otro. De esta forma, los cuatro Evangelios se completan. Entonces no hay ningún problema o dificultad en el hecho de que los Evangelios sinópticos no registraron el milagro de Jesús sobre la vida de Lázaro. Además, es posible decir también que la historia de la resurrección de Lázaro fue registrada por un testigo ocular. Esta narrativa no tiene ninguna semejanza con los fantasiosos registros apócrifos, al contrario, es una descripción simple, clara, objetiva y sensible al contexto de la situación. También es digno de nota el silencio acerca de las experiencias de Lázaro durante los cuatro días en que estuvo muerto y sepultado. Es común que algunos predicadores y comentaristas se arriesguen en alegorías sobre esta cuestión. Incluso hay incluso aquellos que dicen que Lázaro estaba participando de un culto en el más allá, cuando oyó la voz de Jesús llamarlo. Claro que es absurdo. La verdad bíblica sobre esta cuestión es que ninguna palabra fue dicha al respecto. Es plenamente posible entender la doctrina bíblica acerca del estado intermedio de los muertos, pero sobre la base de otros textos. El silencio de Lázaro Tampoco tiene sentido utilizar el silencio del texto en relación con lo que le pasó a Lázaro mientras estaba muerto, para intentar justificar la enseñanza acerca del sueño del alma como algunos hacen. Realmente el alma está adormecida para las actividades del mundo terreno. Pero esto no significa un reposo inconsciente. La Biblia es muy clara al enseñar que las almas de los muertos están completamente despiertas y conscientes en su propio mundo, ya sea el lugar de castigo para los malvados que es el infierno en su estado presente, o al lado del Señor en el cielo. El silencio de Lázaro definitivamente no contradice esta doctrina bíblica. ¿Qué pasó después de la resurrección de Lázaro? Todos los que vieron este milagro se sorprendieron y muchos creyeron en Jesús. Pero los líderes religiosos del pueblo no estaban nada contentos con lo sucedido. Ellos buscaron incansablemente una forma de matar a Jesús para no perder su poder, por eso Jesús tuvo que retirarse y no aparecer en público por un tiempo. Poco después, Jesús fue crucificado. Lázaro también fue perseguido, se había convertido en un hombre famoso, el hombre que murió pero resucitó. Los líderes también intentaron matarlo porque no querían ninguna evidencia del gran milagro. Jesús volvió a visitar a Lázaro después de algún tiempo, y cuando el pueblo se enteró, formó una gran multitud para verlos. No se sabe a ciencia cierta lo que sucedió con Lázaro después. Pero con ese gran milagro muchas personas se convirtieron a Jesús. Con esta historia vemos que Jesús es poderoso para hacer lo imposible en la vida de las personas y él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Las iglesias y la tumba de Lázaro La tumba de Lázaro no es una tumba comparable. El culto que los peregrinos de Betania realizaban ininterrumpidamente desde los primeros siglos había revelado, que su resurrección prefiguraba la resurrección de Cristo. Iglesia de San Lázaro, en Betania, Israel Sobre la tumba de Lázaro surgieron dos iglesias. La primera fue destruida por un terremoto y la segunda por los persas, en 614, se construyó una tercera iglesia en tiempos de las cruzadas. Después los musulmanes se instalaron en Betania y solo en el siglo pasado, los franciscanos compraron esa propiedad. Excavaciones realizadas en ese lugar, en 1949, después de la destrucción de viejas casas, permitieron encontrar las ruinas de esas iglesias y de un monasterio del tiempo de las cruzadas. La iglesia actual, construida en 1952, surgió sobre los fundamentos de estas antiguas iglesias. Esta iglesia no tiene ventanas y da la idea de un monumento sepulcral. La luz entra a través de los vidrios de la cúpula, que representan la resurrección de Lázaro y de Jesús. Los mosaicos representan los tres episodios del Evangelio ligados a Betania. Era una gruta con una piedra puesta sobre ella. La tumba de Lázaro probablemente fue excavada en la roca de esa cueva. Por eso, Jesús gritó en alta voz, Lázaro, ven afuera. Hoy, se puede bajar la iglesia y la tumba. Hasta la tumba por una escalera de 22 escalones. La antigua puerta que se tenía fue cerrada por los musulmanes que construyeron una mezquita entre la iglesia y la tumba. En el siglo XVII, los franciscanos obtuvieron el derecho de abrir esta puerta, que permite bajar hasta la tumba. Reliquias. Su tumba original, hecha de mármol, estaba ubicada en el lugar donde hoy está la iglesia de San Lázaro, en la Maca. De acuerdo con registros históricos, sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla por orden del emperador León Ví, el filósofo, y varias iglesias y capillas fueron elegidas en su honor en Siria. En 1972, sin embargo, los arqueólogos encontraron hallazgos con inscripciones que serían los restos de San Lázaro. Estos restos estaban escondidos debajo de la iglesia de la Maca. Este lugar, hoy, está bien preservado, debajo de la iglesia. Es un lugar de peregrinación y está abierto al público. La Basílica de San Lázaro, santo patrón de la Maca, construida en 890 d.C., era un templo cristiano del siglo V, en el que existía un sarcófago con la inscripción, Lázaro, el amigo de Cristo. Esto refuerza la tradición de que vivió su segunda vida resucitado y en la Maca, en la isla de Chipre, devoción a San Lázaro. La devoción a San Lázaro era muy común en la iglesia antigua. San Lázaro comenzó a ser venerado ya al inicio del cristianismo, como dice San Jerónimo, y las peregrinaciones se realizaban a su casa, en Betania, y a la tumba de donde Jesús lo había resucitado. San Lázaro tuvo el privilegio de tener dos tumbas, pues murió dos veces. Muchas veces se pensó que San Lázaro era el pobre, miserable y lleno de heridas de la parábola contada por Jesús. Por eso, en la Edad Media, fue considerado como el patrono de los leprosos, pero esta asociación es errónea y hoy ya no se usa. Entrevista a Lázaro de Betania, el resucitado Una gran aglomeración de curiosos se formó hoy en la residencia de Lázaro, en Betania. El motivo de la reunión fue la milagrosa resurrección de Lázaro después de cuatro días declarado muerto. Los fariseos afirman que todo no pasó de engaño, pero los médicos que atendieron a Lázaro antes de su muerte, presentaron como causa de muerte una fuerte gripe que ha victimizado últimamente a la población de la Gran Jerusalén. María y Marta, hermanas de Lázaro, al constatar que los médicos no podían hacer nada por el enfermo, solicitaron al rabí de Galilea una posible cura. Sin embargo, no haciendo caso de los insistentes llamamientos de las desesperadas hermanas, él esperó cerca de dos días para dirigirse a Betania. El corresponsal del diario de Jerusalén, enviado al lugar, constató que Jesús llegando a la pequeña comunidad fue recibido por Marta que lo censuró severamente por su ausencia. Jesús, sin embargo, para consolarla afirmó que el muerto habría de resucitar. Ante esta respuesta que le pareció tan evasiva, Marta prorrompeó en lastimoso llanto, provocando fuertes reacciones en la inmensa población que la había acompañado al encuentro de Jesús, siendo el mismo blanco de innumerables críticas. Jesús lloró. Se consta según relatos de testigos que Jesús mismo lloró al confirmar que Lázaro yacía en su tumba muerto hace cuatro días. Afirma aún los mismos testigos que, después de balbucear unas pocas palabras que parecían más una oración, Jesús dio un gran grito, Lázaro, sal fuera. En este momento el espanto se apoderó de la multitud, habiendo causado un gran alboroto, pues de la tumba donde yacía el cuerpo vendado e inerte de Lázaro salió un espectro que todos identificaron, después de quitarles las ataduras, como siendo el propio Lázaro, aunque su aspecto era repugnante y su piel estaba pálida. Este hecho causó extrema indignación entre los líderes de Jerusalén, llevándolos a reunirse en consejo para evaluar qué medidas se tomarían contra el impostor llamado Jesús de Nazaret. Una fuerza policial fue designada para arrestar a Jesús y publicado un edicto citando a la población a denunciar su paradero. Para escapar de la prisión, Jesús y sus discípulos fueron a la apacible tierra de Efraín. Oración a Olázaro de Betania Oh Lázaro de Betania, que has experimentado el milagro de la resurrección por las manos de Jesucristo, tú que has conocido el dolor de la muerte y el poder de la vida, ruega tu intercesión en esta hora. Ayúdame a afrontar las dificultades de la vida con valentía y fe, así como tú has resucitado de la muerte para testimoniar la gloria de Dios. Ayúdame a superar los momentos de desesperación y angustia, iluminando mi camino con la esperanza y la fuerza necesarias para vencer los obstáculos. Lázaro de Betania, amigo de Jesús, suplico tu ayuda y protección en mi jornada terrenal. Concédeme la gracia de sentir la presencia divina incluso en los momentos más oscuros, para que pueda emerger renovado, como tú emergiste de la tumba, fortalecido por la fe y por el amor de Dios. Amén.